Te va a doler, ¿no? Pero vas a seguir adelante y... Como recordaremos, hace unos días José Emilio Fernández, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy y el Pirru, reveló las razones de su distanciamiento de Ana Bárbara, quien fue su madrastra durante su matrimonio con su papá. El joven confesó que había tenido diferencias y discusiones con la cantante, pero que en aquel momento no estaba pensando con mucha claridad. Sin embargo, ahora le echó más leñita al asunto porque comunicó a la prensa que el novio de la cantante, Ángel Muñoz, logró correr al hijo mayor de Ana Bárbara. Pero ella no se quedó callada y, en su característico estilo, enfrentó a las preguntas de los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿El cantautor de quién respondió si ya ha tenido algún acercamiento con el joven? No, mi amor, todavía no. Cabe mencionar que el joven dijo en un principio que tenía una buena relación con Muñoz, pero todo cambió cuando se dio cuenta de sus verdaderas intenciones con su hermano. Y no solo eso, sino que también afirmó que la cantante ya no se lleva con sus hermanos, que ya no ve a sus hijos y que, óiganlo bien, Muñoz corrió al primer hijo de la intérprete. En una corta descripción dijo que Ana tomó la decisión de apoyar a su prometido y correr a su hijo. Pero pues hay cositas que de repente prefiero tenerlas en privado. La cantautora confesó que desconoce por qué José Emilio está dando estas entrevistas. No sé, mi amor, yo no puedo decirte a ti cómo hables, cómo pienses. Yo lo único que sé es que estoy aquí para darles muchísimo amor desde bebecitos y voy a seguir así. Incluso dijo que en momentos como estos, la música ha sido su principal refugio y su herramienta para salir adelante. Además, quiso hacer hincapié en que a pesar de que existen diferencias familiares, su corazón está blindado de tantos ataques y críticas que ha recibido desde que es figura pública. Bueno, pues al final soy humana igual que ustedes, tienen diferencias en su familia, en su casa. Sus palabras dicen que está bien, pero su cara dice otra cosa. Evidentemente, Ana Bárbara no se ve bien ante situaciones así. Se le pregunte o no está viviendo un tema difícil porque ella crió a José Emilio, quien ahora es un adulto que está ventilando su intimidad. La verdad no sabemos qué más pueda decir Emilio, pero está claro que nunca se queda callado. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Luis Miguel perdió la voz en pleno concierto y también un vaso que terminó rompiendo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.